Música Música Dime que dinero Tu sabes de pena A los tantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Y mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de tu vida Recuerdo que eso Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Música Dinofía, rubia Dragones, rojos Dime que dinero Tu sabes de pena A los tantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Y mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de tu vida Recuerdo que eso Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Revilla Records La marca de los éxitos Divorio Records La sigo queriendo Porque yo no creo Erespecialmente No la sigo queriendo